Hola, ¿qué tal? Mira, me llamo Felipe Gutiérrez, soy de Aranda de Duero y estoy creando una app que se llama Los del Pueblo y es una app que quiero que empiece a ser utilizada en Aranda de Duero y para eso pues necesito fotos y nombre, primer apellido y segundo apellido de aproximadamente 80 personas para comenzar con un juego en el que aparecen tres fotos y se pregunta cuál es el nombre de una de las personas que aparecen en las fotos entonces para esto pues necesito fotos y necesito nombres y personas que quieran participar y bueno, me gustaría mucho que tú me ayudases por favor en esta tarea de recopilar fotos, nombres primer apellido y segundo apellido y por supuesto si quieres también dejarme tu apodo en caso de que tengas un apodo que quieras dar a conocer ya sea apodo familiar o apodo personal en mi caso, por ejemplo, mi apodo familiar por parte paterna es Corderillo y por parte materna sería Sotero y bueno, pues esto es lo que me gustaría comenzar a publicar lo antes posible si se puede y lo estoy haciendo con una plataforma que se llama Babbel.io y es bastante sencilla y bueno, pues es una ilusión que tengo ya desde hace muchos años y me gustaría realizarla antes de morirme así que si te puedes dar prisa, pues encantado y muy agradecido y espero que sea algo divertido y que si nos vemos por Aranda, pues me lo puedas comentar a ver qué te parece un abrazo y hasta pronto iré en agosto de 2024 a Aranda ¡Gracias! ¡Gracias!